A ver Pepán, me dejá pasar, me sorrido. Y te ayudo Jimmy. Por eso yo de esta no quiero. ¿Ves? Prezo. Si, yo estaba mirando a ver como había quedo. La verdad me pongo que quedo bueno. Demasiado ¿no? Para el planito que llevamos. Si. Nico, perdoname, ¿cómo es una nueva manera de recaudarnos fondos? Si, no sabíamos como hacer para juntarnos pesos. Y bueno, surgió esta idea y creo que fue bastante, o que va a ser bastante original. El eco de la gente hasta ahora, en el poquito rato que hemos salido, ha sido muy importante. Y creo que vamos a lograr el objetivo que queríamos cumplir. ¿Juntar un poquito de dinero? Si, hace falta. Hoy en día la situación está bastante fea y entonces queríamos ver la posibilidad de pedir lo mínimo posible a la gente, que es solamente un peso. Y brindarles algo, que es un premio que no se había visto acá en Peletín. Y por lo menos hacerlo de esta manera. Bueno, suerte Nico con tu proyecto y suerte con la de esta. No, gracias. Es proyecto de todos los muchachos. Bueno, por supuesto. Ahí está, agarra. ¿Macharelli qué número? ¿Qué tal Macharelli? ¿Qué número querés? Ya compré. Ah, bueno. No sé cuál. Está bien. Hasta luego. ¡Pipón! Justo, vivo. Los más.